Nos encontramos en el Ministerio Público con el portavoz, el licenciado Elby Guzmán, sobre el tema de esta joven Michelle Cortés que se revocó el sobreseguimiento del agresor de ella. El Ministerio Público fue notificada en esta audiencia por parte de la Corte de Apelaciones donde resolvió revocar el sobreseguimiento provisional que en su momento el juzgado letra de lo penal le había otorgado a Fabricio Jared Matute Cabrera por el delito de tentativa de femicidio en perjuicio de la joven Ashley Michelle Cortés Ruiz. Además, revoca las medidas que se le aplicaron al mismo individuo Fabricio Jared Matute por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Ariel Alejandro Girón Ruiz. Con esta resolución que emitió la Corte de Apelaciones, ordena entonces a la jueza que proceda a dictarle la medida de prisión preventiva. O sea, que Fabricio Jared Matute se ha remitido a un centro penal del país. Se espera únicamente ahora que el expediente que se encuentra en la Corte de Apelaciones, posiblemente el día de hoy esté bajando al juzgado letra de lo penal y el viernes posiblemente se lleve a cabo una audiencia ad hoc donde la jueza cita tanto al apoderado legal, a Fabricio Jared Matute Cabrera y al Ministerio Público para que comparezca. Y en esta audiencia la jueza tiene que notificarle la resolución que emitió la Corte de Apelaciones donde ordena que se le dicte la medida de prisión preventiva por el delito de tentativa de femicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y sea remitido a un centro penal del país. En caso que el imputado Fabricio Jared Matute no comparezca a esta audiencia, la jueza que conoce el mismo debe inmediatamente librar una orden de captura para que la autoridad policial correspondiente empiece a arrastrar a este imputado y cumpla con la misma. Y el imputado en este caso ya se marchó del país, ¿qué medidas tomarán? Bueno, en este caso si se conoce que el imputado haya salido del país de manera ilegal o que corresponde entonces ahora el juzgado, emite una alerta roja internacional para que sea la policía internacional, la Interpol, que proceda a ubicarlo en cualquier lugar donde se encuentra, para que también sea capturado ya sea en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, a donde quiera que él pudiera esconderse. Están todas las formas adecuadas y necesarias para que se proceda a darle captura a este individuo. El licenciado Elvin Guzmán agregándole sobre lo que ocurrió hace tres meses a las afueras de una residencial aquí en la zona norte del país, exactamente en el Boulevard del Norte, de una joven que también fue asesinada por el supuesto expareja de ella. Dice, los familiares están un poco confundidos diciendo que no saben si ya se les extendió un orden de captura a este joven. Bueno, por parte del Ministerio Público queremos hacerle el llamado a los familiares para que se presente aquí el Ministerio Público al sector de La Puerta, para que ellos tengan mucho mayor conocimiento y conozcan qué es lo que realmente se ha hecho, en este caso, todos los procesos que se han hecho para la investigación del mismo. Ellos puedan abocarse y puedan ubicar a mi persona para yo contactarle con el fiscal que lleve el caso para que ellos tengan más conocimiento del mismo.